Ahocha.info Ahocha.info Desde la llegada de Coworkits hemos sufrido diferentes ataques. Al principio, como ya sabéis, los colectivos, los SAP, se han eliminado y ha entrado Coworkits. Y en el barrio llevan desde enero funcionando y no vemos ningún tipo de actividad con niños, como dicen que atienden, 500 niños en el barrio ahora mismo. Están atendiendo a unos cuatro niños, no sé si llega, tienen dos locales del barrio que están usando uno como sede, en el cual ya te digo, hay cuatro niños, y otro que está prácticamente vacío porque como no tienen niños, no hay actividad y con lo cual está cerrado. Y nada, nosotros pues estamos de voluntariado, estamos con un local ahora mismo, bueno, en dos, estamos trabajando, pero sobre todo en uno. Y pues nosotros estamos atendiendo a casi todos los chiquis del barrio que ya atendíamos anteriormente, con gente voluntaria como yo, y los anteriores trabajadores también, y nada, pues cada vez son más trabas. El ayuntamiento, la dirección de educación nos ha comunicado hace nada, hace dos semanas, pues que estamos haciendo un uso individuo del colegio, que no sabemos si llegará o no, están valorando temas de sanción y así. Y pues nada, estamos haciendo lo que podemos en el barrio, por y para el barrio, como siempre hemos defendido. Y sobre todo, pues eso que muchos chavales, pues a día de hoy, si tendría que depender de Coworkids, pues seguramente estarían desatendidos, porque no están cubriendo una necesidad que tiene el barrio. O sea, han hecho actividades, como es ajedrez, creo que he visto en su boletín, ajedrez, baloncesto, que realmente nosotros, los chiquis, no juegan ajedrez, muchos no juegan a baloncesto, con lo cual tienen unas carencias que no se están cubriendo. Las estamos cubriendo nosotros como ya vamos haciendo anteriormente. Entonces, pues qué pasa, pues que si no estamos nosotros, a día de hoy, la chavalería de Chavacoit se queda sin un servicio necesario, y se quedan, sobre todo la adolescencia y la infancia, sin una atención que es necesaria en un barrio. No lo están cubriendo ese servicio. Yo pediría al Ayuntamiento de Pamplona, tanto a Navarra Suma como al PSN, pues que le den un par de vueltas, que nunca es tarde para rectificar. Nosotros seguimos luchando y no nos vamos a rendir, y por más trabas que nos pongan, vamos a seguir ahí.